¡Eso no va a los santiagueños, queridos! ¡Para el amigo Lázaro! ¿Qué fue lo que te impulsó de que al monte se metieras? ¿Y qué razón, doblegón, que más adentro siguieras? ¡Pobre changuito padeciera! ¡Que inocente pretendió llegar hasta el corazón de aquel monte traicionero de las claras misterios de tu rato! ¡La gente del pareja de San Antonio no alcanzan a sorprender! ¿Quién se adueñó de tu ser? ¡Tu cuerpo no se encontró! ¡Muchas plegarias a Dios elevaron infanteros! ¡Enfocencias comentaron que el espíritu de monte en lo profundo te esconde! ¡Y buscando será el rato! ¡Pulsa, Pucay! ¡Vamos a dar! ¡Y si me estás escuchando, vos no te estás gritando! ¡Así me puedo orientar! ¡Quiero a tu lado llegar y rescatarte del monte! ¡A traerte hasta donde tu familia te quitará esperando! ¡En consencia vive llorando! ¡Muy dolorido! ¡Desde entonces! ¡Tapucay los santiagueños! ¡Vamos a hacer un pequeño enganchadito para todos los santiagueños! ¡Eso ya es el amigo! ¡Eso ya es el amigo! Eso, seguimos enganchando para toda la gente Para todos los santiagueños presentes Guarda con el Umukuti Siempre rondando las casas Odiseando de la frente Cuidado que te sorprende y se te mete del rango Despiando como el garanto Haciéndose el sonso cruza Va tirando la cabeza como el chufo mirando Que gozo le va brillando en los ojos Y va llegando la foto despacio que va arribando Confiando que se va ganando Y no se está pintando también Repita se mover sin sospechar tan siquiera Que lo único que espera es escurrir con la sangre Tienes que ganar a cuidados de más de cara afuera Guarda con el Umukuti Es un bicho muy jodido Siempre en el menor descuido Que hace andar fe en las 30 Y no se está pintando también No se está pintando también Que lo único que espera es escurrir con la sangre Y no se está pintando también Y seguimos, seguimos Y seguimos, seguimos Y seguimos, seguimos Y seguimos, seguimos Y seguimos, seguimos